Vendrá el tiro de esquina de Merlino, va Merlino, 50 minutos, va la pelota, el primer palo, cabeceaba el número 9 Velázquez, le quedó a Merlino, la peinó el Vertengo, le quedó con bloque, cajó el arquero, va Violato, va Violato, va Violato, va Violato, tiró nuevo centro y está, gol, 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 gol. De Atlético Argentino de Rafael, el tambero, el tambero de Busquiz se castigó, abajo, contra la base del palo izquierdo, para que esa pelota entre en definitiva, milagrosamente, como quiero llamarlo, gracias Carlitos Volta, gol de Atlético, lo voltea, lo voltea su rival con el espíritu de Carlos Volta, un gol para voltearlo definitivamente a Defensores Unidos de Certe, Lucas Albertengo, un triunfo creeme, de alto voltaje para homenajearlo a Carlos Quinto, porque esa B corta se transforma en un número romano para ese emperador del fútbol de Atlético y para este emperador de la actualidad, en un buen momento volvió para los goles, volvió para sacar lo Atlético del fondo, Atlético lo gana agónicamente, gol de Albertengo pero me pongo en escribano para certificar que el gol también es de Carlos Volta, porque ganó Atlético, ganó Atlético con el gol de Albertengo y el gol de Carlos Volta, el único, el único capaz de enfrentar al dinosaurio volador, pero para eso había que irse al cielo, en el cielo Carlos Volta, en la tierra, Albertengo se grita a morir, ganó Atlético agónicamente en el final del partido, alguna vez lo sufrió así, pero ahora tiene ahí arriba a un paladín que lo va a defender a muerte como siempre lo hizo en la tierra, gana Atlético, fluyen las emociones, Atlético uno, defensores unidos de Zárate, cero, final del partido.